logró alejar el maleficio de las tres zafras anteriores y se convirtió en la primera provincia del país que cumple su plan de producción de azúcar. La meta se alcanza sólo dos días después de la fecha fijada, a pesar de las serias limitaciones de recursos y de los trastornos ocasionados por la pandemia de COVID-19. Aunque el plan técnico económico era inferior a lo obtenido en la pasada zafra y se molió por debajo de lo planificado, la eficiencia de los centrales Uruguay y Melania Hernández aseguró el éxito. Con el aporte de ambos ingenios ubicados entre los seis mejores del país, Santispiritu sobresale a nivel nacional en indicadores como el rendimiento industrial, el recobrado y el aprovechamiento del rendimiento potencial de la caña. Nosotros logramos el plan moliendo el 94% de la caña, o sea, se ahorró por este concepto más de 50 mil toneladas de caña. El central Uruguay de Jatibonico cumplió hace unos días de su plan de producción y el Melania Hernández de Tuinucú se autoabastecen de energía eléctrica y han entregado al Sistema Electroenergético Nacional más de 4 mil megawatts hora. Asimismo, se obtuvieron los volúmenes pactados de miel, urea, bagasillo, producto que se emplea en la alimentación del ganado. Santispiritu cumplió el plan de la presente zafra, pero sus centrales siguen muriendo. En los próximos días debe cumplir su plan Melania Hernández y realmente debemos fabricar alrededor de unas 7 mil toneladas por arriba del plan. Muchos azucareros espirituanos son personas mayores de 60 años. Por ellos y por todos, en cada lugar se aplican las medidas de prevención ante el nuevo coronavirus para que el triunfo económico sea también el de la vida. Desde Santispiritu, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.